74, sigue dominando las competencias en este momento, en los 5.000 metros, muy seguida de 77, de Lorenzo, número 77, ahí va en la segunda posición, después le sigue la 130, Lora, y después de Lora, la 106, que es Tejada. Ahí están, señoras y señores, el tipo de años que doy, definitivamente los 100 metros femeninos, Marta Méndez, en la primera posición, que es la universitaria, en el 2022. Aquí mismo frente a ti, en atletismo. Como siempre dirigido por la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, Ministerio de Deporte. No, papi, tú vienes por aquí. Ahí viene una nube. Ahí están, señoras y señores, salieron 100 metros. Ahí viene Reinaldo, Heriberto, José Manuel. Vamos a ver qué gana finalmente, en el 58, Reinaldo. Muy seguido de... Ahí viene el pelotón, ahí está Mauri, de la UDEC, Spinal, de la UFESA, Alexi O.Y.M., Luis Miguel, de la UAR, Juan Luis, de la UAR, Juan Luis, de la UAR, Juan Luis, de la UAR. Y Daniel de la UAR, Juan Luis, de la UAR, Juan Luis, de la UAR, Juan Luis, de la UAR. Y Daniel de la UAR también, José Miguel, de la UAR. Ahí están ellos, el gran pelotón, en los 5.000 metros. Cuando restan... Fueron las notas de nuestro himno nacional, música del maestro José Reyes. Letras, letras del compositor Emilio Prudón. ¡Fueron las notas de nuestro himno nacional, de la UAR, Juan Luis, 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 de la UAR. Les da la más cordial bienvenida a este Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y específicamente a la pista de atletismo de calentamiento. Y es soltarle a la Comisión de Deporte Universitario a que sigan haciendo el esfuerzo para que las universidades se integren a practicar atletismo. Deporte Este, que le sigue dando gloria al deporte dominicano. Y exhortamos a los atletas a competir con orgullo, a defender su franela, para que las universidades entiendan que deben seguir apoyando el deporte. Así que mis felicitaciones a todos, éxito y que ganen los mejores. Muchas gracias. A la generación de atletismo, el gran amigo y compañero de muchos años, Geraldo Correa, a nuestro director de Deporte Escolar, Deporte Universitario, perdón, que tengo a Cuchito aquí al lado, al gran amigo Roque García, un afanado de las actividades universitarias. A Cuchito, que es el director de Deporte Escolar, y al gran amigo Rubén Hernández, de la Comisión de Deporte Universitario. Y a ustedes, los atletas, que son la razón de ser de todos nosotros. Ustedes son los que provocan que estemos aquí. En nombre del Ministerio de Deporte, quiero expresar nuestra alegría por tenerle aquí, en esta hermosísima actividad, que no ha emocionado mucho, la verdad que sí. Y esta actividad obedece a un programa que lleva a cabo el Ministerio de Deporte, por instrucción del presidente de la República y bajo la ejecutoria de Francisco Camacho, quien es el ministro de Deporte, de realizar en cada una de las actividades deportivas, que estén preparadas sus competencias universitarias. Tenemos grandes retos y compromisos. Estuve conversando con Roque de que el año que viene son los Juegos Universitarios Multidisciplinarios. Y para esa oportunidad queremos hacer unos Juegos Especiales, donde la participación de cada una de las universidades, de cada una de los atletas y del Ministerio de Deporte sea un esfuerzo doble para lograr que, para el año que viene, los Juegos Universitarios sean un acontecimiento deportivo nacional. Espero que disfruten su actividad, gracias a la Federación, por su compromiso de dar nuestro soporte importantísimo para que esto se dé de la mejor manera. Gracias a todos. Juran ustedes competir y representar su universidad con amor y galardía. Si es así, que Dios le bendiga. Si es de lo contrario, que Dios lo tome en cuenta. Gracias.